Y vamos a empezar con la siguiente noticia, dice la OCU afina, dice el caso azul, ya se apica a Pedro Sánchez, a Chimo Puig y ahora aparece Ábalos. Como le hemos venido contando, la Guardia Civil ha identificado a dos cabecillas de la trama de presunta financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español de Chimo Puig en el caso azul. Uno de ellos es José María Cataluña, quien fuera tesorero del partido. El otro es José Luis Vera, figura clave en la obtención de convenios con la empresa pública Aguamet, sociedad a la que la Benemérita apunta como pagadora final de los desembolsos de los que se benefició el Partido Socialista Obrero Español. Y esta figura clave en el entramado es José Luis Vera, que mantuvo una fuerte relación por medio de otra fundación con el exministro socialista José Luis Ábalos. Vera, de hecho, fue uno de los fundadores de Fundación Fiadelso, entidad de máxima confianza de Ábalos y con la que el exministro de Pedro Sánchez y figura central del archivado caso Delsi Rodríguez realizó viajes e intervenciones en el extranjero. Ábalos, además, llegó a figurar como copropietario de la sede de esa misma fundación Fiadelso. Amigos, atención que este caso de corrupción que se está dando la comunidad valenciana, este caso que se está convirtiendo en un auténtico estercolero, esa gestión de Chimo Pus y sus amigos nacionalistas, lo que deja a las claras que ya llega el momento de un verdadero cambio en Valencia, porque hay que limpiar, hay que abrir las ventanas ante tantos indicios de corrupción. Tenemos al otro lado de Sky a Vicente Belvis. Buenas noches, don Vicente, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar en tu programa para intentar arrojar un poquito de luz y explicarle a la gente qué es esto del Paso Azul y todo, porque es un mare magnum aquí en la Comunidad Valenciana, ha caído como un jarro de agua fría por si nos faltara algo más. Vicente, yo creo que eres colaborador de la cadena hasta hace mucho tiempo, pero es la primera vez que entras en el Mundo al Rojo, ¿no? Sí, sí, tenía la que... Tenías esa espinita. Pues hoy te lo dejamos todo para ti. El mayor experto en información política de la Comunidad Valenciana, don Vicente Belvis, nos va a explicar hoy en vivo y en directo, pues todo ese basurero que ha convertido Chimo Pus en la generalidad. Tú lo has explicado muy bien. Mira, aquí tengo dos páginas un poco de notas para intentar resumir un poco y explicar a la gente, porque eso del Caso Azul le suena un poco extraño, sobre todo porque en medios nacionales hemos visto en los últimos años como un presidente de la Diputación de Valencia era metido en prisión, como en este caso, que sí que es el Caso Azul, como el exdelegado del gobierno o subdelegado del gobierno de la Comunidad Valenciana, en este caso la provincia de Valencia, Rafael Rubio, ha sido metido en prisión, ahora ya está libre, pero está imputado, y cómo se están vertiendo muchísimas cosas. Es un auténtico estercolero. Vamos a dar la primera pinza, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde surge el Caso Azul? El Caso Azul, lo gracioso es que viene de las investigaciones del puñado del que entonces era la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Esto que la oposición, esto que hicieron el Rita Lix, que salió en todos los medios, pues bueno, qué casualidad que al final ha derivado en comisiones que no solamente afectaban al Partido Popular de la Comunidad Valenciana y sobre todo al Partido Popular de Valencia, sino ya están apuntando directamente al Partido Socialista. Ojo, cuando estaba en la oposición. El epicentro se sitúa en un principio en el Ayuntamiento de Valencia, pero tiene ramificaciones a ayuntamientos de ciudades turísticas como Benicásim, Gijona, Alicante o incluso Urjasot. Y como bien has apuntado tú, también una ramificación muy importante a una empresa estatal, que es Aquamer, colaboradora necesaria en todo esto. ¿Qué pasa? Pues que últimamente afecta directamente al Partido Socialista. Ojo, porque son seis piezas las que de momento existen en el juzgado y se ha levantado actualmente el secreto de dos de ellas. Todavía hay cuatro que no sabemos que están secretas. En todas ellas se apunta como el conseguidor de todo esto al empresario de la Constitución, a Jaime Febré. Ojo, un empresario que se le pone de cabecilla, cuyo abogado es Manolo Mata, ex síndico del Partido Socialista, o sea, ex portavoz en Cortes Valencianas del Partido Socialista. En este caso ellos se llaman del país imaginario, que decimos nosotros, del país valenciano, porque no han querido cambiar su nombre. Y ojo, porque era el número dos de Puig. Pues dimitió para ser el abogado de este señor. Además, es el caso, como hemos dicho, que es por el que se detuvo al ex subdelegado del gobierno, Rafa Rubio. Rafa Rubio, que además se le detuvo porque se le imputan, ojo, presuntamente, vamos a decirlo todavía, comisiones, que el cobro de comisiones ilegales, ojo, cuando era líder de la oposición en el ayuntamiento de Rita Bárbara. Esto es lo grave. ¿Qué pasa? Que la investigación lo que se dice es que hay unos supuestos cobros de comisiones ilegales a cambio de planes urbanísticos, beneficios y lo que todos conocemos como mordidas. ¿Qué pago? ¿Qué apunta la investigación? Contratos ficticios, comisiones en efectivo, compra de inmuebles por debajo del valor real e incluso regalos. ¿Qué pasa? Pues bueno, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sabemos hasta ahora que a Madrid nos ha llegado. Sabemos que aquellos que decían y acusaban al Partido Popular y a otros partidos de ir dopados a la selección, resulta que también iban dopados. ¿Por qué? Ya directamente se acusa al Partido Socialista de las elecciones municipales del año 2007, porque ojo que esto empieza en el año 2000 y parece que la ramificación llega hasta la actual etapa de gobierno de Chimo Puig, sobre todo hasta legislatura, con la que era candidata entonces Carmen Alborch. Pero también se habla de comisiones y de favores en las elecciones generales del 2008, cuya cabeza de lista recordemos que era María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta del gobierno. Se habla ya de una financiación irregular del Partido Socialista. Incluso sabemos que en el Congreso Socialista del Partido Socialista para elegir al secretario general, la trama parece que pagó la campaña de Chimo Puig contra el entonces secretario general Jaime Alarte. Estos gastos electorales incluso de la oposición para perjudicar a otros partidos de la oposición, en este caso al Partido Popular, como, por ejemplo, también se pagaron camisetas de parte de la candidatura de Chimo Puig, al que el Partido Socialista de momento no ha podido acreditar facturas. Vicente, está también muy claro que el tesorero del Partido Socialista, digamos, hacía una labor muy parecida al Bárcenas del Partido Popular. Ante todo lo que usted está diciendo en estos momentos, que, bueno, la gente que nos esté viendo yo creo que se está quedando petrificada directamente, ¿qué está diciendo el señor Chimo Puig ante toda esta avalancha de indicios de delitos y de corrupción? Sí que me vas a odiar, pero déjame darte un apunte más antes de decirte lo de Chimo Puig, que, por supuesto, ya te adelanto, que está completamente callado. El problema es que las investigaciones se inician aproximadamente en el año 2000, recordemos que estamos en el 2020, y ya aquellas personas que se están leyendo los 8 o 10.000 folios que ya, de momento, han sido liberados de este secreto judicial, están viendo cosas como que las investigaciones están llegando a esta propia legislatura, con lo cual serían casi 15 años de comisiones ilegales, por las cuales, como bien has apuntado, Pago Cataluña era el ex tesorero del Partido Socialista. Él mismo ha reconocido ante el Sede Judicial que sí, que habían mordidas, que habían comisiones, y que esto era realmente un ejemplo claro de financiación ilegal del Partido Socialista. Pero, ojo, financiación ilegal que llegaban dopados a las elecciones, que además ayudaban a que los partidos, digamos, contrarios no llegaran, pues como pagando campañas de rivales y cosas de estas. Y además, el escándalo absoluto es que, cuando empezó a seguir el caso azul, que apuntaba directamente al Partido Popular, porque recordemos que imputado también está un cargo del Partido Popular hoy en día en Cortes Valencianas, directamente se aprobó por parte de Ciudadanos, y todos los grupos lo aprobaron, para dar lucido a criógrafos, una comisión de investigación en Cortes Valencianas, de este caso azul. Fue hace año y medio. Cuando las investigaciones empezaron a virar y empezaron a apuntar al Partido Socialista, esa comisión de investigación, desde hace año y medio, aprobada en sede parlamentaria valenciana, no se ha llevado a cabo todavía, no se ha constituido. ¿Por qué? Porque los partidos del Botanic la impiden. ¿Qué tienen que ocultar? Es lo que tendríamos que preguntarles. Lo gracioso es que esto es un escándalo, en toda regla. Tú has dicho una cosa muy buena, que es Aquamed. Aquamed, en el trasvase, hoy que hablamos tanto, y esta semana que estamos hablando tanto, del agua tan necesaria para el sur de Alicante, para Murcia, pues qué casualidad que las investigaciones policiales ya apuntan que en la construcción del trasvase Tajo Segura, hecha por Aquamed, posiblemente, vamos a decir todavía posiblemente, hasta 5 millones de euros fueran desviados directamente a estas comisiones ilegales. ¿Qué hace Chimo Puig? Pues callar, callar porque, recordemos, aquí no nos privamos de nada en la Comunidad Valenciana, pero es que Chimo Puig tiene el escándalo del hermano caza subvenciones, el escándalo, recordemos, el bochorno que nos ha hecho pasar durante este año pasado, la ex vicepresidenta Mónica Oltra, que todavía está judicializada, y ya veremos cómo queda, pero es que además ahora tenemos el caso Azul, con lo cual a Chimo Puig se le están complicando mucho las cosas, no da una sola explicación, y lo más gracioso es que aquellos que acusaban a los demás de ir topados a las elecciones y de, al final, cobrar comisiones ilegales y de financiación irregular, parece que ellos, cuando los acusaban, también se estaban financiando irregularmente. Exactamente.